Como una medida positiva, consideraron dirigentes de cámaras empresariales el anuncio de un plan anticrisis para aminorar los efectos económicos que anunciara el gobernador Eduardo Burs Castelo. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Marco Antonio Aguirre, y el presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación, Juan Carlos Solís, coincidieron en señalar la importancia de conjugar esfuerzos en la tarea de mantener en activo a las empresas y los empleos en Sonora. Eso indica que el gobierno del estado está preocupado por las empresas y por los empleos que se puedan estar perdiendo, entonces esto es muy importante, esta apertura que da el gobierno del estado a apoyar a las empresas para que no fallezcan. Yo lo veo bien, creo que deberíamos de juntarnos todos, juntarnos junto con ellos, somos parte importante de este proyecto del estado, tener reuniones, buscar alternativas, tanto para empleo como para el mercado, producto, infraestructura, ver por dónde. Coincidieron en la importancia de conocer a detalle la forma en que se apoyará a estas empresas, pero estas a su vez que sean partícipes de este plan, pero adelantaron la bienvenida a todos los elementos que mantengan la actividad económica en la entidad. Aunque el sector construcción es uno de los favorecidos por la obra en infraestructura, apoyada por el gobierno para la generación de empleos, Aguirre Campa comentó que el impacto en los diversos rubros perjudica la actividad. La falta de crédito, la falta de turistas, la falta de la actividad inmobiliar, de maquiladora, entonces todo eso puede generar un efecto fuerte sobre nuestro sector negativamente, pero lo más bueno es que ahorita los gobiernos y parte de las iniciativas privadas no han detenido su actividad. A su vez, en la industria de la construcción, comentó Solís López, mantienen como prioridad el no perder mano de obra. Alternativas en cuestión de no realizar despidos. Con imagen de Esteban Burciaga, Noticias Telemax, Marta Gramón.